¿Qué te parece si vamos a hablar con don Eugenio Garza Sára? Pues vamos. Entonces llegamos con don Eugenio. Antes de hacer nada en el equipo. ¿De qué año estamos hablando? Bueno, cincuenta y nueve. Antes de que empezara la temporada, cincuenta y nueve. Sí, señor. Aquí los señores tuvieron confianza y los primeros diez mil pesos que habla el señor Rivero, juntamos cincuenta mil pesos y los pusieron a mi disposición. Abrimos una oficina en el edificio Benavís de Pino Suárez y con un contador recomendado por don Javier Madero, empezó a operar ahí la oficina de ir a recoger el dinero de las entradas que a veces no se completaban ni para pagar el árbitro. A mí me encomendaron los arreglos de sueldo con los jugadores. Qué bárbaro, fue una tarea espantosa. Sí, pues nadie quería aceptar la directiva en junta previa, decía, pues a fulano máximo tanto, ni un centavo más. Y al otro, tanto, ni un centavo más. Se asusta uno de los precios que existen ahora a los que existían en aquel tiempo. A Roberto Escaro lo contratamos por dieciocho mil dólares más una casa con muebles. Teníamos un rayado que era un joyero muy distinguido y muy filósofo, que era don Hermenegildo L. Torres, el famoso maestro Torres, que le llamo y le digo, oiga maestro, ¿cómo ve usted si consigue algunos amigos para colocar unos donativos para el equipo? Me dice el maestro con mucha picardía, voy a conseguirle cien tarugos, me dijo. Con otras palabras, voy a hacer un equipo de diez tarugos para que cada uno tome diez tarugos y vamos a colocar.